¿Qué es la red de emprendedores más grande del continente? Somos reconocidos por tener la red de emprendedores más grandes del continente, casi 87 mil, todos ellos entrenados, todos ellos disponibles, todos ellos a disposición. Pero yo creo que es hora de entender que el modelo debe cambiar. Ahora no es solamente tener una idea, querer desarrollarla, ser exitoso y venderla. Porque todos esos 87 mil muy seguramente están haciendo lo mismo, pensando que sus ideas pueden ser las mejores dentro del mercado. Y tal vez sí, muchas de ellas. Pero lo importante es volcar necesariamente el entendimiento nada más y nada menos que de la demanda. Son los empresarios, son los industriales los que le tienen que decir a nuestros emprendedores qué tipo de soluciones son las que requieren. Y nosotros estamos desde el Ministerio TIC dispuestos a financiar esa innovación. Estamos dispuestos a permitir que ese cruce tenga la posibilidad de construirse conjunta y colectivamente. Ahorita en Colombia 3.0, que es la próxima semana, vamos a hacer dos ejercicios nunca antes vistos. A propósito del foro de IMA, vamos a sentar a los vicepresidentes comerciales de todos los periódicos del país y adicionalmente algunos de las radios del país con emprendedores, con desarrolladores, para que se digan unos a otros qué les gustaría tener o qué les gustaría brindar y de esa manera la red de emprendimiento de MINTIC pueda ponerse al servicio. Qué importante poder hacer lo mismo en este sector y qué importante poder hacer lo mismo desde el punto de vista de construcción colectiva.